Aprendiendo a atacar el problema. Es tan importante montar un ataque preciso sobre problemas. Porque una de las mejores formas de ayudar a alguien en la comunicación es aprender a atacar el problema. Atacar lo que no está bien, pero hay aquí el refinamiento de la técnica que los líderes deben tener. Atacar el problema, pero no a la persona. También expresamos esta parte específica llamada atacar y confesar. Una de las mejores maneras de atacar algo es confesar que han tenido ese problema. Póngase a usted mismo como el primer ejemplo. Entonces, use a otros que llamamos terceras personas. Déjeme hablarle de María. Si María estuviese aquí, confesaría. Pero no está aquí, así que yo confesaré por ella. Ella lo dejó para después. Ella tuvo el problema. Si ella estuviese aquí, tal vez hasta trataría de persuadirle con lágrimas, ¿cierto? Llamamos a eso tercera persona. Pero una de las mejores es usar a la primera persona, que son ustedes mismos, para atacar los problemas. Bien, ¿cuáles son algunas de las cosas que hay que atacar? Déjeme darle algunos ejemplos. Es una lista bastante larga, pero vamos a tener que quedar suficientemente satisfechos con unas cuantas. Y usted puede continuar sus estudios por su cuenta. Procrastinación. Esta es una buena inmediata. Tenemos que atacar la procrastinación porque es insidiosa. Se come trozos tan grandes de su vida. Lo deja a usted en un pequeño rincón posponiendo, procrastinando, dejándolo pasar. Bien. Yo soy uno de los más indicados para atacar la procrastinación porque yo confieso ser uno de los procrastinadores más grandes que ha existido. He hecho muchas cosas, pero he pospuesto muchas otras. Procrastinación. Puede enseñarle cómo hacerlo sin que se note. Puede enseñarle. Puede enseñarle cómo hacerlo sin que se note. Digo, soy tan bueno, soy tan bueno. Pero también conozco el dolor de la procrastinación. También conozco el rebordimiento que resulta de la procrastinación. También puedo mostrarle partes de mi vida que faltan para no ser reparadas jamás porque las dejé pasar. Ahora bien, si todos estudiáramos nuestra propia vida, estuviésemos tratando de ayudar a alguien con esta enfermedad insidiosa de la procrastinación y de dejarlo pasar, inmediatamente nos ponemos nosotros mismos como el mejor ejemplo. Porque los sentimientos más fuertes de uno son sobre sus propias experiencias y sus propias emociones. Creo ser que puede ayudar a alguien con la procrastinación desarrollando esta técnica de volver atrás, repasando su propia vida y dando con la esencia de la emoción y de la experiencia para tratar de ilustrar lo insidioso que puede ser y cómo puede devastar su vida y lo que faltará si lo deja pasar. Esto es lo que llamamos aprender a atacar el problema. Ahora, subraya la palabra atacar. Es muy importante combatir lo insidioso. El gran líder de los cristianos dice, las cosas que yo odiaba antes ahora las amo. Las cosas que yo amaba antes ahora las odio. Pero es muy importante incorporar tanto el amor como el odio en la misma conversación. Ahora, déjeme darle el dilema. Este asunto no es fácil. Es tan fácil ser descuidado con las palabras y obtener una reacción equivocada. Si usted quiso decir, ¿qué le preocupa? Y en lugar de eso dice, ¿qué le pasa? Puede imaginarse la diferencia. Solo un error en una pequeña palabrita causa toda la diferencia del mundo en la clase de reacción que va a recibir. Pero ve aquí el dilema, atacar el problema pero no a la persona. Dios tiene el mismo dilema. Dios dice, te amo pero odio tu vida pecaminosa. Ahora ve aquí, está el reto. Mostrarle a alguien que lo ama pero que odia algo. ¿Cómo poner el amor y el odio en una misma oración? Les digo, es esencial mostrar su desprecio por el problema y su preocupación por el valor. Estas técnicas no son fáciles. Usted no camina a estas cumbres de pensamiento intelectual y selección de palabra y contenido emocional y precisión. Nos aprende eso de la noche a la mañana. Pero su compromiso con excelencia en las comunicaciones puede hacer toda la diferencia del mundo en cómo les resulta en su mundo económico y social y personal. Y aquí hay parte del desafío. Dios te dice, te amo pero odio tu vida pecaminosa. Ahora, como yo y mi vida pecaminosa estamos tan unidos, tiene que tomar esto a pecho. Y Dios tiene que decir, no, 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 déjeme aclarar una vez más. Te amo pero odio tu vida pecaminosa. Vea, tenemos que aclarar esto, tenemos que aclarárselo a los hijos. Te amo pero odio lo que estás haciendo y lo que me estás haciendo a mí. Así es que se tiene que aprender a poner el amor y el odio en la misma oración. Y hacer ver lo insidioso tan devastador y tan nefasto como debe ser. Y hacer ver la oportunidad tan luminosa como puede ser. Pero tenemos que aprender a pintar con el lenguaje y las emociones. Cuando odiamos lo malo, a fin de desarrollar lo bueno. Y con esto no se puede ser blando. No se puede tomar un enfoque suave con la mala hierba de su jardín. Tiene que odiar la mala hierba lo suficiente para poder matarla. Se dice, bueno, he aprendido a lidiar con esto. Esto no es una cosa que ustedes aprenden a manejar. Es una cosa que usted va a destruir. Eso es algo que tiene que matar. Si algo va detrás de algún tesoro, de algún valor, usted tiene que ir detrás de ese algo con un gran odioso intento por medio de la palabra, del lenguaje, de las emociones. Lo que sea necesario para que se haga el trabajo de ilustrar el mal y la posibilidad de bien. Ahora bien, estas no son técnicas fáciles, pero si quiere extender su alcance, en mi opinión, tiene que tomar parte en la confrontación. He ahí donde están los valores. Entonces, déjeme darle una buena frase filosófica. Todos los valores tienen que ganarse por concurso. Y después que se hayan ganado, tienen que defenderse. Usted dice, caramba, me ha dado una tarea bastante pesada. De eso se trata la vida. Un desafío bastante pesado. No damos grandes trofeos por pequeños esfuerzos. Si quiere ganar gran salud, si quiere ganar grandes riquezas, si quiere tener un largo alcance para conmover vidas, tiene que participar en algunas de estas poderosas disciplinas extras. Y una es afianzar el territorio con tesón. Y la otra es defenderlo con igual desafío. Atacar. Procrastinación. Y aquí otra buena. Culpa. Yo practicaba esta la mayor parte de mi vida, hasta que conocí al señor Schultz. Solía culpar a mis parientes negativos, solía culpar al gobierno, solía culpar a los impuestos, solía culpar a los precios. Decía, cuesta mucho. Mr. Schultz me dijo, no, vamos a enfocar el verdadero problema. Usted no tiene los recursos. Pensé, caramba. Nunca lo había enfocado de esa manera. Schultz dijo, señor, usted debe entender intelectualmente su problema. No es ese. Su problema es usted. No es allá afuera donde está el problema. Allá afuera está como ha estado por seis mil años. Usted no puede curar eso. Pero lo que sí puede curar son los errores de juicio, errores de actitud, errores de actividad, errores de juzgar mal los resultados. Descubrí que los errores venían de adentro. Pero vea, él tuvo que atacarme con ese punto. Aquí está el próximo. Excusas. Caramba, tenemos millones. Soy muy bajito. Soy muy alto. Soy muy viejo. Soy muy joven. No tengo dinero. No tengo experiencia. Y así sucesivamente con las excusas. Aprendiendo a atacar. Muy importante. Bien. Aquí están lo que llamamos armas de último recurso. Y aquí parte del ataque que puede usar. Y si aprende estas técnicas, quién sabe a quién puede ayudar. Pero debe guardarlas para lo que llamamos medios de último. Subrayen último recurso. Esas son algunas de las cosas que no se usan abiertamente. Aquí la primera. Un ataque directo. Tiene que tener mucho cuidado con el ataque directo para que la severidad no sea juzgada mal. Le sigue el regañar. Tiene que tener mucho cuidado con el regañar. Lo usa solo como último recurso. Alguien llega tarde, usted dice, ¿Dónde ha estado? Ven, eso está cargado de insinuaciones. Cargado. Tiene que tener mucho cuidado. Úselo solo como último recurso. Si tiene que recurrir a ello, lo hace, pero no abiertamente. ¿Ok? Llamamos a estos. Guárdenos para... Guárdenos para que cuando la ocasión requiera, un lenguaje fuerte para ir detrás de algo. Y la última es el sarcasmo. El sarcasmo puede ser útil, pero tiene que guardarlo. ¿Qué se creen ustedes que son? ¿Ve? Ese es un lenguaje muy poderoso, pero tiene que guardarlo para cuando sea significativo. Usar un lenguaje tan poderoso. Los asuntos del corazón son delicados. Esto es lo que enseñamos. No pere al corazón con un hacha. Cuando usa estos medios, tiene que hacerlo con mucho cuidado para guardar los valores. E ir detrás del problema. Ahora bien, déjeme darle la verdadera clave. Mientras más le importe, más fuerte será. A la gente no le importa que use un lenguaje fuerte sobre cosas insidiosas. No les importa que sean cortantes, poderosos. Mientras les importe. Y mientras más les importe, más fuertes serán. No me importa que el pastor consigne mi alma al fuego, del infierno, por mi comportamiento pecaminoso. No me importa siempre que lo haga con lágrimas y no con alegría. Pero no nos opondríamos todos a un sermón sin lágrimas sobre el fuego del infierno. No pueden predicar el fuego del infierno sin que se les rompa el corazón. Tienen que sollozar durante el sermón sobre el fuego del infierno. Porque no resistiríamos un intento sin lágrimas de predicar sobre el fuego del infierno. ¿Por qué? Una simple y obvia falta de interés. Y hay algunos temas que no se pueden abordar a menos que se les rompa el corazón y lo estén visiblemente demostrando por su contenido emocional que les interesan de verdad. Ahora puede tratar severamente con algunos problemas poderosos importantes. medios de último recurso atacando el problema pero no a la persona. Solo como una revisión hemos estado tratando sobre las partes principales de una presentación sea para un niño o un público compuesto de comerciantes o una situación de ventas. Todos tenemos la oportunidad de afectar a alguien con palabras. Y hablamos de hacer una presentación en cuatro partes. Número uno, identificación. Aprender a identificarse con otro. Es bastante fácil si el otro es como usted. Bastante difícil si el otro no es como usted. Si hay diferencia de color, diferencia de religión, diferencia de edad, diferencia de experiencia, antecedentes. Se complica un poco más. Pero se puede superar. Todo lo que tiene que hacer es refinar estas técnicas para tener un mayor alcance económico, social, personal. Trate sobre temas que le hagan genuino. Relate sus cuentos con autoridad. Después está la parte de la lógica y el razonamiento o demasiados detalles. Hay probablemente mil detalles sobre un auto, pero no se necesitan todos para tomar una decisión. Media docena basta. Y si va más allá de la media docena, es bastante fácil perder el público. Así es que, brevedad, en lógica y razones. El número tres fue aprender a atacar los problemas, pero no a la persona. El número cuatro va a ser la presentación solución. Así es que tenemos identificación lógica atacando el problema y ofreciendo una solución. A esto es lo que llamamos soluciones, pintando los resultados por adelantado. Esta es una parte emocionante de la experiencia humana, la habilidad de pintar resultados por adelantado. Le llamamos tomar prestado el futuro. Una de las razones de la vida es tomar prestado el futuro. Si no se puede ver el futuro, el presente se hace bastante desesperado. Si no se puede ver el futuro, solo sus pasos se hacen inciertos. ¿Para qué molestarse en aprender las técnicas y pagar el precio y pasar por toda esa galistenia y todas esas tribulaciones del aprendizaje y crecimiento y cambio? Si no se puede ver el futuro. Si no hay futuro. Si no hay promesa. Por lo tanto, aquí uno de nuestros grandes desafíos es hacer dos cosas. Uno, pintarnos un futuro, resultados por adelantado. Tomar prestado el futuro. Pero cuando para pensar en ello, es una tremenda experiencia única en su género. Poder tomar prestado el futuro, traerlo al presente y usarlo como un incentivo para terminar la tarea, aprender las técnicas y poner las técnicas a trabajar. Así es que pintar resultados por adelantado, ya sean resultados monetarios, ya sean resultados de posición, posibilidades, oportunidades, poner a la persona con quien hablan en la posición futura en que yo los veo ahora. Soluciones. Y puede ser muy poderosa muy poderosa que hace que el agricultor trabaje toda la primavera y se afane todo el verano su visión de la cosecha. Si no pudiera ver la cosecha, no pondría el arado en la tierra. Si no pudiera visualizar la oportunidad, la oportunidad de sacar provecho de el convertir el trigo en dinero y el dinero en estilo de vida. Si no pudiera ver todo eso, ¿para qué poner el arado en la tierra? Y la respuesta es, claro, ¿para qué? Si no puede ver para qué elaborar. Si la promesa no está clara, ¿para qué hacer el esfuerzo? Así es que una de las formas de hacer que la gente responda, que se esfuerce, que lea los libros, que tome las decisiones, cualquier cosa que ustedes quieran que ellos hagan, parte de la clave es ofrecer la solución y poder pintarla en términos no inciertos. Jesús le dijo a los discípulos un día, si se quedan conmigo y siembran profundas las raíces de nuestra ideología cristiana, de esta filosofía, dijo, si caminan por las calles, si ponen todo su corazón y alba en esta empresa, si conmueven a cada ser humano que puedan conmover, si cruzan los océanos, si se lanzan sobre el mundo conocido, y no va a ser fácil difundir la idea, difundir lo que hemos estado viviendo durante los últimos tres años y medio, dijo, no va a ser una tarea fácil, pero dijo, les prometo que después que hayan terminado esta difícil tarea de dedicarle toda su energía, tiempo y esfuerzo a esta empresa, les dijo, les prometo que cuando esté terminada en la casa de mi padre, hay muchas mansiones. ¡Wow! Eso es ingenioso. Les tiró lo de las mansiones. Con razón caminaron por las calles. Todo lo que tienen que hacer es leer el libro de las actividades. Y ellos cruzaron los océanos, caminaron por las calles, conmovieron a todos los seres humanos que podían, como ver, pusieron cada onza de energía y mente y alma y espíritu en esa filosofía. Y lo hicieron hasta el momento en que perdieron sus vidas, la mayoría de ellos por la oportunidad. Con razón ha durado dos mil años. Pero la empresa también tenía la promesa. Y no pondría usted algún esfuerzo si alguien que fuera creíble le hablara sobre una promesa tan singular. La respuesta es, claro que sí. Todo lo que tenemos que hacer es ver la promesa lo suficientemente clara y haremos cosas asombrosas. Pasión, emoción, creencias, convicciones. Si puede aprender a articularlas bien, si aprende a dejarlas fluir, no sólo desde la superficie, sino desde el interior de toda una vida de experiencias, si saca de todos aquellos sentimientos y compromisos y conciencia, aún con algún temor, aún sin saberlo todo, aún con un sentido de humildad, pero es ese flujo de emoción que finalmente sella el punto en el arte final de la persuasión. Vamos a participar en un excitante tema llamado el arte de la persuasión. Déjeme dictarle unas notas, porque he encontrado que hay una gran diferencia entre presentación y persuasión. Al principio de dedicarme a las ventas me convertí en un gran presentador. El señor Shove me enseñó bien. Oí a la gente decir, he oído hablar a muchos vendedores, pero usted tiene que ser uno de los mejores. Pensé, wow, este hombre me ha enseñado bien. Otro decía, hey, yo he estado por muchas partes, lo he escuchado todo, pero caramba, usted tiene que ser el mejor. Usted es uno de los mejores vendedores que he escuchado. Y yo pensaba, wow, he aprendido esto bastante rápido. Entonces un día me di cuenta de la espantosa verdad. Pensé, espérate un minuto, aquí hay algo mal. Si yo soy uno de los mejores vendedores que ha existido, ¿cómo es que no están comprando? ¡Wow! Me empecé a dar cuenta de que necesitaba aprender una técnica más. Era muy bueno en la presentación. Todavía me faltaba llegar a ser bueno en la persuasión. Hubo dos grandes oradores en la antigüedad. Uno fue Demóstenes, era griego. El otro fue Cicerón. Cicerón era romano. Y ambos fueron grandes oradores. Pero se decía de Cicerón que cuando hablaba todos decían ¡Qué gran discurso! Se decía de Demóstenes que cuando él hablaba todos decían ¡Vamos a marchar! y ahí está la diferencia entre la presentación y la persuasión. Le estoy pidiendo que aprenda esta técnica adicional. Le llamamos buen persuasor si ahora empieza a verse resultados. Si algo empieza a pasar, si la gente decide si en realidad hace algo con su presentación, si hace algo con respecto a su apelación, si algo ocurre, ahora sabemos que usted verdaderamente se ha convertido en lo que llamamos persuasor. Así es que hablemos sobre el arte de la persuasión y de qué se trata. Déjeme darle el primer punto. Sea buen narrador. Si está relacionado con una compañía que trata con números y negocio y productos y volumen de negocios, asegúrese de traducir todo el negocio a relatos. A veces es fácil decir generamos 10 millones de dólares el mes pasado en nuestros negocios y entonces se nos olvidan los cuentos relacionados a esos 10 millones. Así es que aquí está lo que yo les pido que hagan. Esté consciente de historias interesantes al igual que de las cifras. ¿Cuántas historias están representadas en los 10 millones de dólares? Y si solo les interesan los números y no las historias, sus futuras técnicas de comunicación estarán limitadas. Trate de traducir actividad y negocio y volumen y dinero y números en personas. En la vida de las personas y en historias. ¿Y quiénes están implicados en las transacciones? ¿Ok? He aquí otra clave. Conviértase en el mejor narrador de sus propias historias. Aprenda a narrar sus propias historias ya sean de identificación lógica, soluciones. Sea estudiante de su propia vida. Es tan importante volver atrás a repasar su propia vida. Es bueno repasar al final del día sus experiencias del día. Tómense unos minutos al final del día y repase el día entero. A esto le llamamos aprender a reflexionar. Una de las claves para hacer el pasado más valioso para invertirlo en el futuro es aprender a reflexionar. Déjeme darle algunas de las mejores horas para reflexionar. Una es al final del día. ¿A quién vio? ¿A quién conoció? ¿Con quién habló? ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos dijeron lo que dijeron? ¿Por qué usted dijo lo que dijo? Le llamamos volver a rodar las cintas y si se toma unos minutos al final del día y escucha de nuevo las cintas del día ese día tomará un lugar más importante en su futuro de valores. Le podrá sacar provecho a ese día pero si pasa despreocupadamente por el día y si despreocupadamente pierde la oportunidad de fijar ese día en su estado consciente naturalmente en algún momento futuro cuando hubiera podido sacarle provecho de su experiencia no estará disponible. He aquí como fijar su pasado y convertirlo más bien en un valor. Número dos tómese unas pocas horas al final de la semana para repasar una semana una semana es un buen trozo de tiempo las vistas y los sonidos y los colores y la gente y las decisiones y las equivocaciones y los errores y los éxitos solo vuelva atrás y repase esa semana y deje que la semana tenga un lugar más poderoso en su conciencia medio día final del mes un mes es verdaderamente un buen trozo de tiempo no dejaríamos que a una compañía no se le echara una ojeada por lo menos en 30 días no puede ser despreocupado sobre echar una ojeada alguien dijo bueno ustedes dejan pasar varios años y entonces le echaremos una ojeada a la compañía no, no se puede esperar varios años eso sería demasiado tarde podrían estar tan descarrillados bueno le pido que no deje pasar más de 30 días de su vida sin tomar una seria mirada a los números y a lo que han hecho lo que han dicho y como han crecido y sus experiencias para que otro periodo más de 30 días venga a ocupar un lugar más fuerte en su vida tómese un fin de semana al final del año llamado tiempo para reflexionar ¿por qué? para ser más valioso el pasado si lo tratas y las experiencias se pueden convertir en géneros dinero en circulación monedas ahora bien ¿por qué tratar de hacer el pasado más valioso? aquí está la respuesta sencilla para invertirlo en el futuro cuando mi padre iba a cumplir 76 años le dije querido padre puedes imaginarte la increíble experiencia que te espera de captar los últimos 75 años de tu vida e invertirlos en tu año 76 ve eso es tener una conciencia muy distinta para de simplemente tratar de sobrevivir el otro año más permíteme ofrecerle este reto captar más de su pasado e invertirlo en su futuro y parte de esto es estudiar su propia historia porque su propia historia puede ser tan poderosa en identificar y ofrecer respuestas y soluciones si se toma un tiempo quien sabe lo que pueda descubrir de aquello sobre lo cual no ha hablado en largo tiempo se escarbar un poco más atrás quien sabe que historias experiencias adicionales pueda volver a despertar para que cuando llegue la oportunidad pueda aprovechar esa experiencia e invertirla en esa conversación y quien sabe a quien pueda conmover y sin ella poder hacer un contacto quien hubiera hecho y una meta que no puede alcanzar historias sus propias historias las historias de otros que gran forma de ilustrar hechos e ideas y filosofías usar las historias de la vida porque esa es la verdadera sustancia de la vida las historias de la vida bien he aquí el número dos del arte de la persuasión hechos precisos precisos hechos precisos a eso le decimos tratando con la verdad la precisión es muy importante y esta es la razón establece credibilidad la credibilidad empieza a debilitarse si juegan con los hechos la verdad los números correctos ahora todo el mundo le perdonará lo que llamamos un error no intencional al tratar con los hechos ahora vea si mi reloj dice alrededor de las 7 y 28 pero si usted me hubiera preguntado que hora es yo digo son las 7 y media usted me hubiera permitido esos dos minutos de diferencia cierto si digo que son las 7 y media pero exactamente realmente verazmente son las 7 y 28 usted me permite ese error de decir rápidamente 7 y media verdad usted no diría tuve intención de estropearme la vida verdad descarriándome con esta información errónea de que son las 7 y media cuando realmente son las 7 y 28 ahora bien hay momentos y ocasiones cuando usted tiene que ser preciso y puede ser una cuestión de vida o muerte quien sabe pero hablando en general la gente le permitirá que haga lo que llamamos un error no intencional al expresar lo que llamamos la verdad pero yendo más allá de una especie de racionalidad de error intencional entramos ahora en un aspecto que es lo que llamamos en los círculos más altos inaceptable algunas personas se dedican a la exageración y esta empieza a destruir su credibilidad si están declarando en un juicio y están en el banquillo de los testigos si la agarran diciendo una mentira adivinen lo que van a hacer con el resto de su declaración la desechan completamente ¿por qué? usted ha destruido su credibilidad el hombre dice no, bueno, no solamente una vez bueno, ¿cómo le vamos a creer eso? solo hace falta una para debilitar toda su declaración ¿correcto? así que aquí tiene parte de la clave del arte de la persuasión tratar con la verdad tratar con los hechos aquí está lo que llamamos verdadera sofisticación una ausencia total de exageración ¿por qué? no es necesaria para el sofisticado he aquí lo que llamamos exageración el intento infantil de compensar por la falta de autoestimación si no se siente adecuado con mayor frecuencia tendrá la tendencia a exagerar para compensar con números lo que le falta en carácter o lo que le falta en sustancia o lo que le falta en confianza propia pero si empieza a aumentar su carácter de seguridad y precisión de pensamiento y toma de decisiones y tiene un sentido de valía y valor creciente no es importante tratar con la verdad y la precisión absoluta porque eso es lo que vale lo anterior aquí está la próxima clave es mejor una declaración exageradamente modesta que una declaración exagerada tengo un libro llamado las estaciones de la vida hay una foto mía y no es mi mejor foto el libro salió hace unos tres años yo mismo lo publiqué de vez en cuando alguien me dice señor Ron esa foto suya no es una buena foto de usted le digo lo sé por eso es que está ahí para que cuando me vean llegar me vean mejor que en la foto muchos usan esas fotos glamorosas de Hollywood ¿verdad? y cuando se aparecen en persona se ven algo degastados ¿cierto? prefiero que la gente se sorprenda favorablemente a que se sorprenda por desilusión si está trabajando con personas déjeme darle uno de los mejores secretos que ha aprendido cuando esté trabajando con personas deje que descubran que fue más fácil de lo que usted prometió y deje que descubran que fue más fácil de lo que usted dijo después usted siempre querrá que las personas se sorprendan que es más de lo prometido y es más fácil de lo que dijo la clave aquí aprender a confiar en la verdad si la verdad no es suficiente entonces todo lo que tiene que hacer es fortalecerse al presentar la verdad ¿bien? número uno las historias número dos exactitud de los hechos y hablar con la verdad algunas veces no se sabe quien va a estar presente para verificar la fidelidad de sus historias en una de mis sesiones de fin de semana en nuestra serie sobre liderazgo estaba hablando sobre un juicio de homicidio al que fui hace muchos años muchos años atrás en Houston Texas estaba describiendo el juicio del homicidio y la escena y el abogado que rehusó el caso entonces contrataron a otro abogado para defender a este hombre de color que había matado a un chofer de ómnibus y estoy describiendo toda la escena alguien me dijo que iba a ser un juicio muy dramático y que debería ir y por casualidad estaba en la región así que fui a ese juicio por un homicidio estuve allí todos los días el abogado era tan brillante ese abogado negro de Dallas era tan brillante me dejé llevar por su lenguaje y su estilo y su singularidad tenía toda la sala hipnotizada así que estoy narrando toda esta historia para una ilustración que estaba haciendo y entonces terminé la historia y seguí adelante y se estaba usted sabe acercando un momento de tomar un receso en el seminario y cuando terminé la historia una señora se levantó era una clase de 45 personas se levantó dijo señor Ron puedo decir algo y yo pensé bueno hemos estado aquí tanto rato y ella solo quiere levantarse para irse y excusarse y ella dice ¿puedo decir algo? yo dije bueno sí y parecía estar un poco preocupada dije sí claro que sí ella se viró y miró al grupo y dijo señoras y señores acabo de pasar por una experiencia única ella dijo esta historia que el señor Ron les acaba de contar sobre el juicio de asesinato en Houston, Texas hace unos 15 años dijo yo quiero que sepan que la experiencia que he tenido escuchando la historia ha sido única porque yo estaba allí ella dijo el abogado que rehusó el caso un abogado bastante famoso dijo era mi jefe yo era su secretaria legal yo también estaba en la sala quiero que sepan que el señor Ron les ha descrito a ustedes exactamente lo que pasó y yo pensé wow Dios cerca ¿verdad? le pido verdad narre historias fieles trate con la verdad porque uno nunca sabe 15 años más tarde quién va a estar sentado dentro del público pero aprende a confiar en la verdad no hay nada más poderoso que la verdad tengo una vieja cita para ustedes tengo una cita antigua para ustedes aquí está la verdad los liberará eso es lo que lo liberará la verdad mucha gente trata en afirmaciones pero yo le diré lo que es lo que lo va a liberar la verdad lo mejor que pueden afirmar es la verdad si no tienen dinero lo mejor es decir no tengo dinero eso es lo que se pone en la puerta del refrigerador es la verdad lo que lo liberará cuando se está afeitando por la mañana caballero si no tiene dinero simplemente ponga eso allí no tengo dinero no hay nada mejor para liberarlo que los imponentes hechos la verdad es que trate con la verdad la afirmación sin disciplina lleva a la decepción y la disciplina y la precisión de conocer su situación usted dice que mucho es algo negativo tiene que tratar algo con la negatividad si su corazón padece algo relativamente malo y parece que va a necesitar una operación grande ¿cuántas radiografías quisiera usted que le hicieran para averiguar lo que tiene mal? alguien dice oh solamente tomen una y veramos si lo encuentran usted dice no no mi corazón ¿cuántas radiografías quiere que le tomen? es un tema algo negativo tomar radiografías ¿cuántas? todas las que necesiten para encontrar en toda su extensión los hechos conocidos como el problema negativo entonces que lo mejor es decir la verdad ahora podemos tratar con la verdad ahora podemos tratar con el problema si lo expresamos fielmente y podemos tomar una radiografía que lo muestre en toda su insidia ahora podemos ir detrás de él y podemos efectuar una cura ahora podemos comenzar el tratamiento positivo pero al principio tiene que conocer el problema antes de poder encontrar la respuesta así es que tratar con la verdad tan importante lo libera lo próximo en la lista de cosas claves a recordar en el arte de la persuasión aquí tengo citas más vale que tome prestado el buen lenguaje de otro si lo han dicho extremadamente bien y usted lo puede usar para ilustrar su punto simplemente tómelo prestado yo tomo prestado todo el tiempo todo el material que el señor Schof me enseñó yo tomé prestado todo eso usted sabe yo trato lo mejor que puedo de reconocerlo por todo lo que compartió conmigo pero tome prestado tome prestado algunas personas lo han dicho tan bien que no vale la pena tratar de pensar en otro modo de decirlo citas demuestran que ha hecho su tarea demuestran que está apasionadamente interesado en su tema las citas las historias en alguno de los otros seminarios que doy yo uso muchas citas estoy hablando de seres humanos que se afectan mutuamente y cito la letra de una canción reciente que dice si no fuera por ti el invierno no traería la primavera no iría a cantar un pechirrojo simplemente no tendría una idea si no fuera por ti ahora vea eso está tan bien dicho que no podrían mejorarlo mucho así que la clave es tomar prestado tomar prestado todo un pechirrojo un pechirrojo de Hogar en el baño Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.